...sobre la donación de órganos por parte de un candidato durante el último debate presidencial, desde el Cudayo salieron a desmentir lo dicho y a explicar cómo es el sistema de trasplantes. Yo creo que son comentarios que nacen básicamente un gran desconocimiento de la temática y en lo que uno esperaría que alguien que llegue a cierta situación en la que se está postulando para ser presidente de un país, me parece que debería ser un poco más responsable y tener un equipo asesor antes de emitir ese tipo de opiniones que pueden afectar a la salud de tanta gente que la única alternativa que tienen para poder seguir viviendo es un trasplante. Vos sabés que nosotros, bueno, en Cudayo, en la provincia de Santa Fe, somos quienes trabajamos dentro del Ministerio de Salud cumpliendo las normativas de Incucay, o sea, somos la representación en la provincia de Incucay. Y justamente nosotros, uno de los pilares de trabajo que tenemos es la transparencia y la trazabilidad del proceso de donación de órganos. Hay leyes internacionales, tratados internacionales, que promueven el combate al turismo de trasplante y al tráfico de órganos. Y por suerte, nuestro país tiene una complejidad tal que ha podido desarrollar tras más de 40 años de labor en el país, en el que todos los pasos que involucran un proceso de donación de órganos y el trasplante están registrados, se hace de manera on time, mientras se van realizando, y esa información es accesible para un equipo muy grande de personas, obviamente, no para la opinión pública, pero para todos los involucrados en un proceso de trasplante, desde las áreas de recuperación, las áreas que realizan el trasplante, Incucay y Cudayo como organismos fiscalizadores, donde minuto a minuto podemos ver cómo se desarrolla un proceso de donación, cómo se distribuyen los órganos, si se implantan, si no se implantan, qué destino tienen, entonces, un proceso de donación, al ser totalmente trazable, es totalmente transparente. El Cudayo también repudió las acusaciones vertidas sobre hechos de corrupción en el sistema de donación de órganos, y más destacaron el posicionamiento de nuestro país en cuanto a la trazabilidad establecida para cada caso. Quienes pueden donar los órganos son personas que fallecen, en un contexto muy particular, porque tienen que tener el diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos, o sea, nosotros lo que diagnosticamos es que el cerebro esté muerto, aunque el corazón todavía lata, porque el corazón late por un mecanismo automático que es independiente del cerebro, entonces, que el corazón lata no es indicativo de vida, que el cerebro funcione o no, si es lo que nos determina la muerte. Entonces, la persona que va a donar los órganos tiene que tener una determinada causa de muerte que afecte básicamente el cerebro y no los órganos, porque es lo que necesitamos trasplantar, que cumple el criterio de muerte bajo criterios neurológicos, que nuestro país tiene un protocolo que lo actualizamos hace muy poquito, en el INCUCAI, y un protocolo muy estricto para confirmar la muerte encefálica, y da un amplio margen de seguridad al poder realizar este diagnóstico. La trazabilidad detallada que mencionás y todos los procesos que acabas de destacar, indudablemente no está el sistema plagado por corrupción, como dicen algunos candidatos. No, aparte, vos sabés que el sistema de registros, de procesos que tiene INCUCAI, está reconocido a nivel mundial, es uno de los tres países que se consideran que van a la cabeza en el desarrollo de este tipo de procesos, dicho por la OMS, con España e Italia. Gracias. Gracias. Gracias.